Nosotros decimos lo mismo, hay que sacarlo al aire, al laucha. Un día que esté hablando con el cosito ese, hay que encontrar la forma de que salga en el retorno toda la espabada que dice, porque si no nos tienta. Bueno, vamos a ponernos serios. Quiero contar que la música que estamos poniendo, ya lo dije antes, es de Elezar, que es una banda de chicos de Cipolletti. La verdad es que es increíble lo que hacen. La voz que tiene la chica que canta es impresionante. Es una cantante lírica que canta rock. Impresionante. Bienvenido Sebastián Larrañaga, gracias por estar acá. Gracias a vos. Vamos a hablar de un tema requerido por la teleaudiencia, no sé cómo se dice, por el televidente. Televidente. Sí, que hace rato que están diciendo que hablemos de la tarjeta Supercard. ¿Qué es Sebastián la tarjeta Supercard? La tarjeta Supercard hace de febrero más o menos la impulsó Moreno. Ah, por eso, es la Moreno Car. Es la Moreno Car, es la famosa Moreno Car. Sí. Que, bueno, ya está hoy en vigencia, todavía muchas personas no la están utilizando, pero es una tarjeta común, impulsada por el gobierno, y que lo que hace es... El objetivo de Moreno fue pagar menos tasa y menos gastos. ¿Y para qué se utiliza la tarjeta? Sí, por ejemplo, se va a poder utilizar para... Ah, todavía no está en el... Sí, 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 ya está, ya está. Ah. Ya está, lo único que todavía mucha gente no lo sabe y todavía no hay tanta... Información. Ni información y todavía me parece que hay que esperar un poco sobre cómo es el manejo. ¿Qué va a haber, comercios adheridos? Sí, va a haber las grandes cadenas, por ejemplo, Musimundo, Walmart, ¿se puede decirlo? Sí. Walmart, Lucaioli, Saturno, los supermercados chinos, ya se diré, ya se pueden hacer las compras. Esto es una ventaja también para el comercio porque la tarjeta, en vez de pagar una comisión, que nosotros capaz con una tarjeta conocida... Que ya lo hemos hablado, eso. Un 3% de comisión, estamos... es casi el 1%. Sí. Es mucho más barato. Y también tiene... después hice unas plaquitas, Caro, que más o menos puse lo fundamental. Unos... ¿Cómo había dicho la otra vez? Unas filminas. Unas filminas. ¿Te acordás? Sí, 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 me mataste. Me acordé. Ay, ay, ahí dijo plaquitas. A ver. Dice, cargo de administración mensual, ¿envío a domicilio? Sí, la podés también ver la factura mediante internet. Perfecto. Como una tarjeta común. Sí, si querés meterte para saber bien todo cómo funciona, es www.superkasa.com.ar. Superkasa.com.ar, por si querés ver todo lo que estás gastando y otra información. Y sí, también si querés adherirte a la tarjeta. Te metés ahí, está toda la información para adherirte. ¿Te la mandan a tu casa? Te la mandan a tu casa. Perfecto. La comisión es del 1%, como te dije, al empleador le va a cobrar en vez del 3%, como todas las tarjetas, es del 1%. El 1%, ese es el beneficio. Sí. Después el cargo de renovación anual es de un 126 pesos. ¿Y en cuotas también, Lele? ¿Se puede comprar en cuotas como si fuera una tarjeta de crédito normal? Igual, igual. Ah, perfecto. Salvo la diferencia, por ejemplo, si vos te vas al exterior, la Superkasa no existe. Esa de Moreno está en Argentina. Como no está existiendo Argentina. Es como el peso, una cosa así. Claro. Moreno, fuera de Argentina, no existía. No, 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 no puede ir a hacer compra al exterior, ni puede sacar dinero como si puede hacer con las tarjetas de crédito. Perfecto. Y aparte, es en comercios adheridos. Hoy no está como una tarjeta común, que está en todos los comercios. Exacto. Y lo que también surge en muchas dudas, Caro, es sobre cómo se va a fondear todo esto, cómo se va a pagar, porque hay que pagar. Una vez que uno gasta con la tarjeta, después tiene que pagarse y dice que va a estar el banco hipotecario atrás, pero bueno, todavía... Se está recién armando. Recién se está armando, no sabe bien de dónde van a salir los fondos. Y si está bien solventado todo eso, si mañana se va a pagar bien a los comercios. Claro, el tema de los comercios es que con esta inestabilidad que hay, como se habla tanto de la inflación, no sé si muchos comercios se van a adherir por miedo a que después los dejen de garpe Nación. Exacto. Yo quiero mostrar algo, porque la verdad es que este Sebastián, es un chiste lo que te voy a hacer. ¿Cómo carajo querés que yo entienda esta letra? Mirá, es como letra de médico. Me quise hacer la aplicada y leer lo que me escribió abajo, a ver si alguien puede leer esto. No, es terrible. No, no, me hacían, no, no, me hacían, algunas veces en la facultad me hacían leer que había puesto y era terrible. No, 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 no entendí, pero ni una letra entiendo. No. O estábático médico así, Délena, pero queda super claro lo que es la Supercard. Métete en www.supercardsa.com.ar. También, claro, esto es importante decirlo, si la querés obtener tenés que ir con el documento, con el documento con una factura y también... ¿A dónde? Tenés que comunicarte en Supercard que van a haber establecimientos. Si no va a tener que mandar la información Acá no hay oficina Todavía no hay nada Supuestamente va a ser el banco hipotecario el que va a operar El banco hipotecario ya la metieron Proquear y ya le están dando Bastante atribuciones Que a los empleados le están molestando un poco Qué bárbaro, ¿no? Y sí, porque están trabajando mucho más Sí, son como empleados del Estado Porque el banco hipotecario es del Estado Pero le están metiendo muchísimas más funciones Más funciones y están trabajando más Y después, bueno Para sacarla también El requisito es tener Un sueldo mínimo de 2.500 pesos La edad tiene que ser mayor a 21 años Como cualquier tarjeta Y también tiene que tener Una tarjeta ya en funcionamiento Con un mínimo de 12 meses Claro, como que si sacaste una visa La fuiste pagando perfecto Tener un aval de esos que sos pagador Exacto, y el interés de financiación También, no sé si lo dije Es menor Cuando vos no podés pagar y te pagás el mínimo Sí Ah, no te matan después No es tanto como las tarjetas comunes Claro O sea, tienen beneficio para los consumidores Tienen beneficio para el tema financiero en realidad Tienen menos gastos Y si pagás el mínimo No te cobran tanto interés Perfecto Bueno, averigüen todo www.supercarsa.com.ar A tu contador también le podés preguntar Sí Lo de la Supercard No tiene muchísimo que ver con ustedes No, no, no Pero está bueno darles esta información a la gente Pero es bueno saber y tenerlo como herramienta Por supuesto Lele, te quiero agradecer porque nos estás ayudando bastante con Alianza para Todos Y la fundación y la asociación que estamos armando Que Facundo va todos los días con una hoja distinta y vuelve a corregir Ay, te amo tanto mi amor No digas nada, ¿no? No, no digas nada No digas el error de ortografía de la cosa Maxi, imaginate Yo me conozco Ay, no vaya con esto porque Maxi te va a acordar ¿Quién puso esto? El presidente Es un genio Está trabajando un montón Lele, pasemos la dirección del Consejo de Ciencias Profesionales de acá de la provincia La delegación de Viedma El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro se encuentra en Puerredón 414 Es el nuevo salón que yo lo conté Es un espacio nuevo propio del Consejo Propio del Consejo, de los matriculados Para cualquier información, para matricularse, para ver las nuevas capacitaciones que hay Porque lo van a utilizar para eso, como lo hablamos con el presidente Que le mando un beso enorme, la bata que estamos escuchando Uno de los integrantes es el hijo del presidente del Consejo Sí, me dijo, me dijo Y mañana hay un curso sobre lavado de dinero, el que quiera concurrir Bueno, que se vaya a anotar a Puerredón 414 Obviamente tiene su matriculado Y si no matriculado, tiene que pagar por el coste Perfecto, está buenísimo Está buenísimo Que vayan a Puerredón 414 ¿Hay algún número de teléfono? Sí, pero no recuerdo 1541-0991 Que te pregunten a vos y después vayan tus colegas, digo, para el curso Gracias Sebastián por haber venido Nos vemos un corte muy cortito Y enseguida volvemos con Mari Galeano Les quiero contar algo A partir del lunes que viene, viene Vicky Zaleski Toda la familia Zaleski tenemos acá Vicky Zaleski, del estudio de abogados Va a tener su rinconcito de jubilados Está buenísimo el rinconcito para los jubilados Ayer estuve con Vicky Le mando un beso enorme a Virginia Nos vemos un corte y enseguida volvemos con más para contar No te vayas